hola amigos gracias nuevamente por estar en un vídeo del canal gracias por sus me gusta gracias por comentar y gracias por compartir si nos ves por primera vez puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este vídeo o en el botón de suscripción que también se encuentra en la parte inferior y acuérdate de activar la campanita así te informa youtube cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general luego de las elecciones legislativas 2021 el organismo previsional continúa con los cobros de noviembre para ahuache y otras prestaciones hoy un grupo accederá a un extra de 6.000 pesos 9.000 pesos o 12.000 pesos según el caso como saber si me corresponde los titulares de la ahuache podrán acceder hoy a un extra de 6.000 pesos 9.000 pesos o 12.000 pesos por la tarjeta alimentar del ministerio de desarrollo social en el marco del plan argentina contra el hambre la cartera dirigida por juan horacio zabaleta busca generar un acceso a la canasta básica alimentaria a través de esta asistencia económica la tarjeta alimentar está dirigida a personas que cobren la asignación universal por hijo con hijos de hasta 14 años inclusive embarazadas a partir de los tres meses que cobren la asignación por embarazo para protección social personas con hijos con discapacidad que cobren la asignación universal por hijo sin límite de edad madres de siete o más hijos que perciben pensiones no contributivas los montos de la asistencia varían según la prestación a la que se acceda y la cantidad de hijos personas que perciben la asignación por embarazo seis mil pesos familias con un hijo seis mil pesos familias con dos hijos nueve mil pesos familias con tres o más hijos 12 mil pesos para saber si sos beneficiario consulta con dni el padrón de la tarjeta alimentar en tarjeta alimentaria punto argentina punto gov punto ar suscríbete al canal y activa todas las campanitas así te enteras primero cuando subimos los informes compartí pone me gusta y deja tus comentarios abajo nos vemos pronto saludos y gracias